Ahí está, 25 vidas he puesto 25 lives 25 25, por el culo te la vinco Es que, así nos podemos matar de maneras graciosas Si, pero 8 minutos eh Dios No, dejadme, dejadme en paz Estamos en el infierno Estamos en el infierno Dios, estoy hecho llamas Estoy hecho llamas Estoy hecho llamas Dios, ahora no veo nada O sea, me voy a morir, no? Si o si Si, estás condenado Ostras, tu Que forma más cruel Corre, 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 corre Ahí está, no me he muerto Corre, sigo vivo, sigo vivo Corre, corre Vale, vale Oh shit No, me he caído He llegado como Carbonizada ¿Sabes? Pero, porque no se levanta mi personaje Se ha quedado ahí frita No, tengo que reaparecer, no? No, por favor Esto ha sido un doble Ah Hola, mira donde estoy yo Como, como llego hasta ahí O sea, tengo que volar Oh What? Oh, lol, lol Te encanta quemarte, eh Porque solo te veo quemado Que no, si no estoy quemado Tío, me he matado Ah, no, tú A ver, uno, dos Uno, dos Ahora No Camilo, Camilo He estado con la motosiguerra ya Vale, vale, vale Oh Hey hay un pollo Oh, wow, 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 wow S-so Tweebro Soy un cerebro Vale ... Elra este NO Hola Shit, tío Ves a visita puede seguir mi buena lava ITE Hola Soy un caracol Mas mbr4 Vale En serio Me estoy ya la mosque rd2 Soy un caracot 1, 2 1, 2 No, hola soy una lombriz He llegado Hola soy una lombriz Bully man Oh no No He llegado al chimp Me he muerto Oye por favor Pero que te pasa He llegado al chimpito contento No por favor Aquí no me encontráis Yo me escapo Mierda Creo que hay que ayudarnos ¿En donde? Estoy subiendo escaleras por aquí Pati que ya esta puesta la vida Digo la vida, la puerta Que puerta Que puerta Si, hay una puerta aquí abierta ya eh Ah si, ostras Oh, soy una cabeza Una cabeza maravillosa Eh, Pati tienes una puerta abierta aquí Uy, uy, eh, que ha pasado Bienvenidos Bienvenidos a mi precioso barrio Bienvenidos a mi barrio Oh Oh Ese es chungisimo este puente Es el nivel Son duchas de fuego chaval Bueno señores Yo tengo 21 Pero whattaf Si tengo ya más que vosotros A ver Echa mosca Vale, vale Ahora yo Aquí estoy mierda A ver Eh, no, no, no Puedo volar Puedo volar como un pollo Pero tio Ah que el pollo no es para hacer explosiones Que haces Que haces Parece que estas A lavar al pollo Mierda Espera A lavar al pollo Pollo Hacemos batalla de gallo A lavar el pollo Mira me estoy violando el pollo Pero que hacéis por favor Tengo un pollo en la frente Madre mía Quitadme el pollo de la frente Está volando el pollo Yo no puedo pasar Una pregunta Como pasamos por aquí Lago un pollo Otro pollo Creo que hay que volar con el pollo Saltamos y el pollo vuela Impresionante Como ha volado Es verdad eso Si, si, si Si, si Ah, la madre que me parió Que si que es verdad A ver Se me ha explotado el pollo No puede ser verdad Me he muerto en la puerta tio Es que claro el pollo no aguanta Mucho tiempo Y entonces como hacemos Pues no se Supongo que rápido Nooo Si, si, si Todo el mundo alante yo lo ultimo Lo tiro por el retrete Y esos 200 pollos los que Me he muerto Adios Estoy en la lava Voy a la lava Es verdad Uuuu Pues llegue Como hacía todo Pero no se puede hacer nada en la lava tio Espérame A ver La pregunta es Estoy con el pollo Y hacia donde tengo que volar con el pollo Patata Y hacia donde tengo que volar con el pollo No, es que no llego La estrategia esa no es un tío Ya En serio que me he vuelto a caer Oh, 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 nene Oh baby Está aquí Camilo por favor No puede ser cierto lo que están viendo No puede ser cierto lo que están viendo Me acabo de comer una columna Nooo No puede ser Oh, 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 oh Pues nada Yo voy caminando por la lava, vale Vale Uyy, casi Camilo Voy caminando por la lava Pero Camilo no, oh, 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 oh A donde, a donde, a donde Hay que seguir volando A que los pollos vuelan Pero a donde hay que saltar Hay que correr un pollo Y hay que saltar directamente a este de aquí Es lo que estaba intentando Es lo que estaba intentando Y luego a este Vale, si es que es lo que estoy intentando Pero no... Espérate Y ahora saltáis ya directamente así Y luego hacéis así Saltar y coger este pollo Pero tenéis que ir rápido Que si no se explota Te va a explotar Uhhh, que reviento el teclado En serio eh Nada más de cogerlo tenéis que saltar No puede ser tío Si lo he tocado la Sisma esa de las narices A ver A ver A ver chicos No saltéis al primero Saltad al segundo Vale Al que está justamente aquí Cogeis carrerilla Y saltamos directamente Hacia ahí Exacto Y ahora saltáis Y ahora saltáis aquí Hazlo rápido Hazlo rápido Sabes Uy Vale, este lo suelto Vete de aquí Vete de aquí pesado de pollo Pesado de pollo Bien No, pero no voy a saltarlo Ese es el mejor Ahí va Pero nada más de coger el pollo saltar No queréis nada Espera, por saltar nada más cogerlo Me he comido la columna Nada, se acaba el tiempo Oh no, queda 50 segundos Oh madre mía Tío no No puedo hacerla No puedo hacerla Porque yo realmente iba a quedar primero Pero claro Cogéis carrerilla Mira tengo una idea mejor No he llegado, no he llegado No he llegado Cogéis un pollo Cogéis carrerilla Cogéis carrerilla Cogéis carrerilla Y voléis ¡Ay la cabeza llega! Camilo Ya está, me he muerto tío 25 vidas Tío, acá está 30 segundos 30 segundos Joder Es imposible ¡Ugo! Si estáis aquí Venga, salta, salta, salta Salta, salta Y al otro lado este Hiceis así Y voláis Ahí está Perfecto Y lo hacéis así Y lo hacéis así No, no me sale a Hiceis así Y saltáis Y ya está Muy bien Si llegas a la meta Bien Pues por lo menos ganaste tú A la banda el pollo No, 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 no Camilo va a llegar Camilo va a llegar Te ha buscado Defe... ¿Qué pone? Quiero más Oh my god Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Cadillac Unicorn